Esa pareja que a mi lado está se está besando que es felicidad y mientras lloro con ansiedad aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está se está besando que es felicidad y yo te espero con ansiedad y yo te quiero cada día más Música Esa pareja que a mi lado está se está besando que es felicidad y mientras lloro con ansiedad aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está se está besando que es felicidad y yo te espero con ansiedad y yo te quiero cada día más Y te seguiré esperando Mami Música 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 Música